Vamos a hacer un juego, vamos a apagar todas las luces de la pista y vamos a cambiar nuestro espacio natural y nos vamos a poner todos en la pista a oscuras, vamos a intentar apagar todas las luces posibles y nos vamos a poner en la pista, a ver que tal Apagan todo lo que pueda Venga que vengan esta pieza que se lo de todo el mundo oscuras en la pista un poco a poco entrando para vivir una noche inolvidable Venga que vengan desde muy lejos paraderos en la pista esta luz apagada vamos a intentar apagar el máximo número de luces posibles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!